La presencia y participación del auténtico De los sonidos en México Marco Reyes Para saludar muy en especial a la Ruta del Sabor Discos Yepi Continuamos, avanzamos Y este tema se lo voy a dejar muy en especial A mi carnal, a mi broder Tony Martínez, la cámara chambera Para la Dinastía Martínez, las cámaras más perrotas De Baltimore El tema nos dice Marco Reyes Agarre su pareja, no la suelte Esta es la mera esencia de los sonidos en Puebla Para mi carnal Chingón, eh El tema nos dice Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Marco Reyes ¡Ajá! ¡Tambores! ¡Mira nomás que chulada! ¡Venga los tambores! ¡Suelda los tambores! ¡Vuelta la venos! ¡La cumbia! ¡Cumbia de tambores! ¡Dale el sabor! 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 Marco Reyes Una cumbia chaco sabrosa Sabón Venga el saludo super especial Para José Luis Guzmán Marco Reyes La cumbiamba Para Estrellita Morales Estela Vázquez Toda la gente de Lakewood Las más jodidas A poco sí Venga el saludo super especial Toda la gente de New Jersey Siempre y para siempre Para el sonido estereorumba El sonido pensilvania Marco Reyes Este tema se le dio con especial Hace calor Nati Morales Dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor Marco Reyes Marco Reyes Venga el saludo super especial Para Pedraza Hernández Para mi carnal sonido Cali El poderosísimo de los sonidos en Atlixco Fernando Hernández El sonido Cali Para Gustavo Venega Para Tania Marco Reyes Tania de Nueva York Mi carnal Willy Hernández Marco Reyes Como dice Este tema en especial Nati Morales Marco Reyes Toda la gente de Long Branch Toda la gente de Red Bar Marco Reyes Cumbia Como dice La cumbiamba Para Norasco Jesús Y dice Y se mandame el saludo Para toda la gente de Amecameca Eso de parte de Gustavo Estásis Búsica Cumbia 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 dale sabor, dale sabor dale sabor Sabordale sabor dale sabor Estásis Cumbia 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 Esta es la esencia de los sonidos en Atlixco, Atlixco de las Flores. ¡Ajá! Marco Reyes Una choco sabrosa, dice para mi esposa Lupita Castellanos, segundo de parte de él, del Arturo Tosquí. Bendiciones Marco. ¡Ajá! Éxtasis ¡Sabor! Último platillazo Para el Internacional Sonido Fantasma ¡Sabor! ¿Cómo dicen? Échame el saludo sobre la especial Para Nati Morales, Nati Lugo Para Mario Segundo Marisos Marlín Ángeles Bravo Aider Reyes En Cabrilla Central, DJ Venom Tony Martínez La cámara más pesada en la ciudad de Nueva York Éxtasis ¿Cómo dicen? Agoniza el tema ¿Qué agoniza ni qué la chingada? Último platillazo para los hijos del diablo ¿Sabor? Marco Reyes ¡Cumbia! Marco Reyes A que la goce Tania La más famosa, la más viral en la ciudad de Nueva York Y mi carnal es Willy ¡Willy! Marco Reyes ¡Cumbia! Disco móvil Pensilvania Venga para Estrellita la patrona Detra la famosa Estela Marco Reyes ¡Sabor! Marco Reyes ¡Agoniza y se va! ¡Cumbia! 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 La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Marco Reyes ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!